Muy buenas tardes, empiezo el vídeo grabando la pantalla del ordenador y el motivo es una multa, que aquí se explica, imagino que se leerá bien de la pantalla a ver si mantengo puso estable y bueno, el texto es este, volvemos a una consulta a ver qué pasa con la guardia civil y la multa que ha establecido este señor que estoy tapando a su usuario, creo que no se ve en sus datos personales así que procedo, solo se ve que me sigue, así que bueno, muchas gracias por seguirme en Instagram y vamos con la consulta, que la verdad que nunca me he encontrado con una consulta así estoy sorprendido y no me sé la respuesta, a ver si entre los comentarios la gente sabe ayudar y qué opiniones le merece para dicha multa, podrá recurrirse, sí o no 500 euros por llevar un escape homologado para mi moto, vale vamos por partes, tiene una moto, limitada, carnet A2 y con un escape homologado, imaginamos que es una cola de escape homologada aquí que pone proceder a la sustitución, añadido, supresión de piezas o elementos sujetos a una reglamentación técnica por otro que no la cumplan o bien no correspondan al vehículo de la denuncia conductor solo posee permiso de conducir A2 manifiesta tener la motocicleta limitada por reforma de importancia figurando la misma en ficha técnica de la inspección técnica la cual no porta encima conductor retira el silenciador de manera original montando una marca racing parts storm, un escape storm de esta manera manipula la limitación permit... la limitación... ahí se me escapa la... ¿qué pone por ahí? ¿primitivamente? bueno, previamente realizada pero pone primitiva, ¿no? bueno, este es el resumen así que a ver si lo habéis entendido voy por aquí y voy a mostraros un ejemplo que puede ser perfectamente válido voy a sacar esta moto de aquí que es una Hornet 600 modelo 2005 y es una moto perfectamente válida ¿por qué lo digo? porque podría ser perfectamente esta moto con la que le hubieran parado al hombre es una moto de 95 caballos que es limitable para el Carneta 2 y lleva un escape cambiado y homologado vamos a verlo es un escape de la marca Leovince un SBK y aquí está la contraseña de homologación al margen entonces, ¿qué le ha pasado al propietario? no de esta moto pero voy a hablar como si esta fuera la moto en cuestión y... moto 95 caballos limitada en papeles Carneta 2 con escape cambiado y le han multado ¿qué justifica la gente? que el escape aporta cierta potencia por lo que está excediendo de la limitación a 2 mientras que el sujeto, el propietario de la moto entiende que tiene un escape perfectamente homologado para su modelo el cual ha limitado para Carneta 2 yo voy a decir una cosa con la que seguramente mucha gente esté de acuerdo una cola de escape no hace más que ruido de hecho y lo puedo confirmar con muchas de las motos véase Speed Triple y otras gordas se pierde potencia a ver muy fácil una Speed Triple con su escape original está bien estudiada sale todo acorde bien diseñada pues podéis decir que el escape es gigante que pesa mucho lo que sea pero tiene un correcto flujo de aire y tiene una positiva respuesta en el momento que yo digo pues le voy a meter un escape de carreras y aquí lo voy a petar porque le voy a ganar 5 caballos esto es totalmente falso yo le he colocado un escape Leovince que es de un modelo CBR 900 he ajustado que sea pues tricilíndrico cuatro cilindros de 900 de 955 pues es un escape más o menos válido no tiene ningún estudio lo he puesto es una moto con 120 caballos y la moto responde todavía que da gusto pero no tiene la finura que tendría que tener o que tiene con el escape original en cualquier caso pues yo tengo una moto potente 120 caballos y me gusta el sonido pues me gusta como responde la moto la aceleración llegar a las 8000 vueltas a las 10.000 a las que sean y me gusta disfrutar de la sensación de conducción con un sonido deportivo que me agrade ir con un escape original como puede ser a ver si encuentro alguna bueno ya me imagináis como puede ser esto pues lo mismo esto es una peorreta pero venga aquí tengo uno ir con un escape original como puede ser este de la Suzuki GSX-R pues sinceramente no me motiva tendrá un sonido muy fino lo mismo el coleccionista lo quiere estrictamente original etc pero yo voy a cambiar este por este o por este en un corto plazo de tiempo y lo tengo claro moto deportiva escape deportivo así pienso yo y bueno volviendo al tema yo creo o yo estoy seguro insisto mejor dicho que cambiando la cola de escape únicamente no se suele ganar caballo alguno y el agente dice o supone que la cola de escape cambiada en cuestión le está añadiendo potencia así que por esa parte que ha excedido de la limitación de los 47 caballos ¿no? los 35 kilovatios en cuestión es un tema con el que nunca me había topado ni había barajado y en 10 años de taller que llevo pues nunca se me había dado en fin no sé qué decir la verdad que son temas delicados y el chico me dice Hugo ¿puedes consultarme esto? y le digo pues por supuesto que sí y de hecho es un tema que me ha causado curiosidad y ¿aquí qué lo voy a exponer? primero lo he comentado entre amigos y entre amigos moteros y que tienen experiencia y saben y ninguno me da una respuesta clara así que bueno me decido a publicarlo aquí en YouTube porque igual alguno tiene la respuesta y el chico se puede salvar de la multa o por lo contrario le van a multar y todos los que tengan motocarneta 2 con escape cambiado ojo que igual tenéis problemas en definitiva eso es todo y nos vemos un saludo chaval la segunda parte del vídeo con esto del escape la verdad qué pensar qué va a pasar qué tal por un lado entiendo al policía ya lo estoy diciendo por otro lado entiendo al chaval es decir déjate de historia se monta un escape homologado para mi moto que es limitado y no va a exceder de potencia porque ya se encuentra limitada y el policía dirá bueno sobre la limitación has puesto un escape con el que ganas potencia con el que supuestamente ganas potencia entonces la multa te la mereces lo que está claro es que hay aquí varias partes por un lado policía por otro lado comprador o usuario dueño de la moto y entre medio qué está además de la multa el fabricante entonces le he dicho chico has pensado en contactar con el fabricante del escape en cuestión que se marca Storm y decirles lo que te va a hacer y me dice no la verdad que no he dicho nada le digo pues mira escríbeles o llámales lo que te ha pasado porque ellos suministran escapes a punta y pala y todos estos escapes que suelen ser de cilindradas altas muchas de estas cilindradas altas se limitan bueno pues la consulta de igual modo les ha venido de imprevisto el guardia civil en cuestión tendría ganas de multar no sé si por algo es un mal día o porque ha visto un poco de conducción temeraria o cualquier cosa no me voy a meter en ese tema y bueno a mí pues que me haría ilusión pues que el chico se librase de la multa la verdad que vaya fastidio es que me hubiera podido pasar a mí y de forma y sin quererlo es decir yo estoy disfrutando de mi moto limitada con la limitación puesta que mucha gente va con la limitación en papeles que eso sí que es multable y problemático es decir si tienes un accidente el seguro te lo va a mirar si no llevas la moto limitada no te van a asegurar y te vas a comer el marrón y el marrón de un accidente pueden ser 200 euros 2000, 20.000 o 200.000 si atropellas a alguien etcétera y si le dejas tetraplezco más etcétera es una locura entonces ahí quieren regla y aquí tengo un escape un kerker este no tiene contraseña de homologación alguna este es un escape estadounidense un escape bastante chulo y sonoro pero estos escapes bueno esto es dato aparte son para instalar en motos de los años 92 y anteriores porque en estas motos en cuestión los fabricantes no tenían la obligación de poner escapes homologados esto de la homologación de escapes es más años 90 2000 y las motos 92 y anteriores con respetar su ubicación original del escape se puede colocar un escape aftermarket siempre y cuando respete su ubicación original y por supuesto importante no excedan decibelios este va a exceder si que se puede silenciar también pero bueno moto deportiva escape deportiva y una GSX-R con un buen kerker pues es lo suyo y volviendo al tema pues le dije contactales a la marca store y debió de contactarles y le dijeron que que no podían hacer nada y digo yo marca store no sé si mirarás este vídeo pero yo creo que te interesa por lo menos decir o algún certificado que para los usuarios y propietarios de motos carnetados tus colas de escape no ganan no ganan caballos aunque tiene una doble lectura esto estoy improvisando sobre la sobre la marcha ya que si dicen vendo escapes deportivos que no suman potencia entonces para qué le voy a cambiar escape pues por el sonido yo simplemente con eso ya lo cambiaría está claro pero por un peso menor por un sonido mejor por una estética mejor porque un tamaño original es así y el deportivo pues es así y yo creo que por un lado no les interesa decir que no gana potencia pero por otro lado si les debiera interesar que no gana potencia porque si la moto en cuestión está limitada como pase por 0,1 de caballos o kilovatios la gente en cuestión le va le va a empapelar y son 500 euros pronto pago 250 es decir vale lo que la cola de escape una pasta así que bueno vaya asunto vaya engorro y si alguien tiene la respuesta clara pues que la dejen en los comentarios un abrazo lo que son sou capaz de Gracias.